Amigos míos, desde el más allá, el maestro, el sensei, Carlos Alberto Montaner, le sigue dando cátedra a Canel. Recientemente Canel fue a México a hablar sobre migración. Yo no sé realmente con qué moral, porque este hombre tiene un país en fuga debido a su pésima gestión. Sí, lo veo ante ustedes, que representan al pueblo de Cuba y a todos los que nos escuchan. Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr desde la conducción del país los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Bueno, ya lo viste, ¿no? En lugar de repetir eso en México, oye las razones que da este hombre de por qué los cubanos emigran y luego vamos a ver cómo el gran Carlos Alberto Montaner trapea el piso con este ser de una manera brutal. Primero dice Canel. Sin embargo, el potencial migratorio cubano se ve adicionalmente estimulado de manera muy significativa por la política de hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Esta política hostil impacta de forma directa y extraordinaria sobre el flujo migratorio cubano y de manera colateral en los países de la región por los que transita esa migración se expresa en tres componentes fundamentales. En primer lugar está el bloqueo económico, reforzado en los últimos años de manera criminal con un sistema integrador y abarcador de medidas coercitivas dirigidas por definición a deprimir el nivel de vida de la población cubana, reducir sus ingresos reales y hacerla sufrir hambre y miseria. La injusta, absurda y habilidad y arbitraria calificación de Cuba como estado patrocinador del que no tiene un peso significativo ni el efecto económico de esta política. En segundo lugar, y por razones políticas, el gobierno de los Estados Unidos otorga un tratamiento privilegiado a los cubanos que lleguen a su frontera sur o a sus fronteras marítimas con el fin de establecerse permanentemente en ese país. En su inmensa mayoría, esos migrantes son aceptados con independencia del estatus con que hayan llegado a la frontera o hayan logrado cruzarla. Por consiguiente, muchos cubanos confían en que, a diferencia de los nacionales de otros países, sus posibilidades de lograr establecerse en los Estados Unidos son muy altas si logran llegar a la frontera por cualquier vía. En tercer lugar, y también por razones políticas, existe en los Estados Unidos una ley federal llamada Ley de Ajuste Cubano, según la cual todo cubano que haya entrado a ese país después del 1 de enero de 1959, tiene la oportunidad de obtener su residencia permanente al cabo de un año de haber llegado. Se trata de un privilegio singular que no disfrute el nacional de ningún otro país. Es exclusivo para los cubanos y brinda un incentivo extraordinario para el liderante. Fíjate, yo ni siquiera me voy a tomar el trabajo de responderle. Miren este fragmento de una entrevista a Montaner. La entrevista se la hace este otro sujeto gris, Edmundo García. Y Edmundo repite esta misma cantaleta de Canel, lo mismitico, y esto fue hace más de 10 años, pero bueno, se repite y se repite porque esto es un mantra del régimen, sabe, la mentira, el fracaso. Pero miren cómo Montaner magistralmente destroza este argumento de una vez y por todas. Pero el sistema es de una torpeza y de una crueldad tal que hace que esas gentes tan bien formadas no puedan generar riquezas, no puedan mejorar la calidad de vida de ellos ni de su familia y tengan que emigrar y quieran emigrar. Carlos Alberto, entre otras cosas, esa emigración que yo considero que es una emigración como la cual se produce en el mundo en muchas dimensiones, básicamente económica, existe porque existe un atractivo único para los cubanos diseñado por la política norteamericana que es que si llegas a los Estados Unidos, a la economía más dinámica y grandiosa del hemisferio del mundo, si llegas y pones un pie, entonces tú tienes unos derechos excepcionales por ser cubano que te permiten emprender esa vida. Si esos derechos lo tuvieran o esas posibilidades lo tuvieran los ingenieros. Todos los días entran miles de mexicanos que no tienen la posibilidad de adquirir al año y un día una residencia permanente. Pero sí tienen la posibilidad como profesionales de solicitar visas especiales de ingenieros y de expertos de informática. Hombre, si tú entras en un hospital aquí te encuentras que todos los médicos son pakistanos y son hindúes y me vas a decir que eso no es cierto. Carlos Alberto se cuenta, o sea, hay un atractivo, hay un dispositivo. El país que más recibe, que más profesionales reciben en el mundo es los Estados Unidos y la queja, la queja del gobierno cubano es que hay un robo de cerebro hacia los Estados Unidos. Pero no, no, no es que es la queja. Mire, Estados Unidos, Carlos Alberto, Estados Unidos tiene una disposición solo para Cuba, solo para los médicos cubanos. Déjeme terminar, me parece, me parece, la palabra quiere que se la diga, me parece una actitud miserable. A mí me parece que es lo mejor que puede ocurrir y te voy a explicar. Robarle a los médicos a Cuba. No le roba a los médicos a Cuba, es una decisión libre de los cubanos, a ninguno le ponen una pistola para que vengan aquí. Déjame decirte algo más, déjame decirte algo más, porque además yo creo que el entrevistado soy yo y me parece muy bien y te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa. Una de las razones por las que la segunda generación de cubanos emigrados a los Estados Unidos tiene un desempeño económico y educativo mejor que la media blanca norteamericana es gracias a que existe la ley de ajuste, porque gracias a que existe la ley de ajuste los cubanos pueden integrarse a la sociedad norteamericana rápidamente y no tienen que estar huyendo de la migración. Y lo que me parece a mí terrible es que un gobierno, en lugar de dedicarse a proteger a sus naturales, que es lo que estaban pidiendo los mexicanos, que copiaran la ley de ajuste y se la aplicaran a los mexicanos. Eso es lo que estaba pidiendo el gobierno mexicano, porque eso era lo decente y lo patriótico, proteger a sus nacionales. Entonces me van a decir a mí que lo decente es perseguir a los cubanos como ilegales. No, lo que hay que hacer es luchar porque la ley de ajuste se convierta en la ley de la nación americana ante la demostración de que funciona con tal eficiencia que la integración de quienes se benefician de la ley de ajuste logra que los cubanos se integren a la sociedad norteamericana exitosamente. Carlos Alberto, eso a usted me imagino que le parece romántico. Usted sabe que en Estados Unidos no hay ninguna disposición de facilitarle a ningún emigrante. No, la hay con los, perdóname, la hay con los camboyanos, la hay con los vietnamitas. La ley de ajuste dictada en 1966 por el gobierno de Johnson no fue una ley hecha para los cubanos. Fue una ley hecha para víctimas de las dictaduras comunistas y entre los que estaban los cubanos. ¿Y tú sabes por qué fue hecha la ley? Porque tú eres muy joven y no te acuerdas. La ley fue hecha como consecuencia de Camarioca, como consecuencia de que el gobierno de Cuba le impuso al gobierno del presidente Johnson la emigración de Cuba hacia los Estados Unidos de 200 mil personas que el gobierno de los Estados Unidos no las pidió. Fue una imposición de Camarioca y ante esa avalancha de personas el gobierno del presidente Johnson dictó la ley de ajuste cubano. Vamos a la actualidad y el tema de los médicos. Estados Unidos, y me gustaría que me permita terminar la pregunta, Estados Unidos ha implementado una ley para los médicos cubanos que estén en servicio exterior puedan inmediatamente obtener una visa como emigrantes, regresar y después se le dé inmediatamente una visa humanitaria para que traiga a su familia. Esto puede traer otras confrontaciones con el gobierno cubano. O sea, ¿a usted le parece bien que los médicos cubanos que estén fuera del país deserten? A mí me parece muy bien que cualquier persona viva donde quiera vivir. A mí también me parece. Entonces, si esa persona, perdóname, si esa persona quiere vivir... ¿Por qué esa ley está hecha para los médicos y no está hecha? ¿Por qué no se aumenta el nivel de cuotas de visas para que la gente emigre legalmente, sea médico o no sea médico? Allá hay una discriminación. ¿Por qué se trata de que Cuba pierda personal médico? Es posible, pero ¿quieres tú perjudicar a los médicos porque ya se perjudican los ingenieros y todos los demás? ¿Por qué no beneficiamos? Es decir, yo quisiera que se beneficiaran todos los profesionales cubanos de una ley parecida, pero si no se pueden beneficiar, me alegro que se beneficien los médicos porque lo peor sería... Eso tú sabes cuál es el razonamiento que tú estás utilizando, el que dice aquí viene un mendigo a pedirme ayuda, yo no le voy a dar dinero a ese mendigo porque hay otros mendigos que resulta que a los que no le voy a dar nunca ayuda. No, si los médicos cubanos se pueden beneficiar de esas medidas magníficas y ojalá que lo extiendan a los ingenieros, lo extiendan a todo aquel que quiera emigrar lindemente, porque yo creo en la libertad de vivir donde a uno le da la gana. Yo también creo que eso. ¿A usted no le parece que sería más ético sentarte y tener un acuerdo migratorio serio sin crear un programa exterior especial para que deserte personal médico? Un acuerdo migratorio serio con un país que vacía sus cárceles y sus manicomios y monta en barcos a sus peores delincuentes y los lleva y los manda hacia los Estados Unidos como pasó en la que... Eso es un país serio. ¿Pues usted lo está diciendo de la emigración de Mariel? Claro que lo estoy diciendo. Carlos Alberto, yo le digo a usted, defender a los emigrantes de Mariel y sobre todo, sobre todo, contrarrestar el argumento que usted acaba de poner. No señor, el 15% de las 125.000 personas, el 15% de las 125.000 personas que vinieron por Mariel eran delincuentes, eran enfermos terminales, eran locos y además de eso ni siquiera vinieron por decisión propia, sino porque el gobierno cubano los montó en barcos y los sacó de Cuba, los forzó a salir de Cuba. Yo soy un admirador de ese 85% restante de inmigrantes de Mariel, personas decentes que se integraron en la sociedad norteamericana, que lo hicieron exitosamente y que hoy en día tienen un nivel de desempeño económico y social exactamente igual que... Usted me está hablando de unos 20.000, usted dice que Cuba envió hacia Estados Unidos unos 20.000 personas discapacitadas. No, discapacitadas no, asesinos y locos y además... El número de 20.000. Eso fue la cifra que se publicó en su momento, sí. O sea, y se publicó donde, que habían unos 20.000. Vamos a pasar a otros temas actuales, Carlos Alberto, le propongo que vayamos un poco a su propia vida. Mire, en la prensa cubana y algunas personas que realmente mantienen un diferendo serio con usted dicen que usted estuvo vinculado a la inteligencia norteamericana. Jamás en mi vida, jamás en mi vida he estado vinculado yo a la inteligencia de los Estados Unidos. Usted no fue miembro de la CIA. Jamás en mi vida he tenido nada que ver con eso. Pero lo irónico de todo esto, que eso lo dice un aparato de difamación que durante los 40 años que existió la Unión Soviética coordinó todos sus esfuerzos con el KGB, con la Stasi y con todo el siniestro aparato policíaco que sostenía a las dictaduras comunistas. Ni jamás en la vida he tenido nada que ver con la CIA, ni jamás en la vida he tenido nada que ver con el terrorismo. Usted estuvo en el campo de Fort Benning, en instrucción militar. Jamás en mi vida he estado en Fort Benning. Yo nunca he puesto un pie en Fort Benning, nunca en mi vida, jamás en mi vida. ¿En ningún otro grupo militar? Yo he estado en Fort Jackson. ¿Como entrenándose militarmente? Como un soldadito más de los 5 mil soldaditos cubanos que nos integramos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos antes de la crisis de octubre. Eso fue todo y estuvimos 6 meses y se acabó aquello, ahí se acabó todo, eso fue todo. En Cuba hay un expediente abierto contra usted donde se le acusa de tener una causa pendiente. Eso todo son tonterías del gobierno cubano para tratar de callarme la boca. Amigos míos, hasta aquí. Si les ha gustado esta respuesta del maestro, genial. Ponme en los comentarios gracias, maestro Montaner. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Si tú crees que este trabajo vale la pena, suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube. Like y seguir si estás en Facebook. Me ayudarías muchísimo a seguir iluminándote, iluminándome, iluminándonos con esta luz que irradia, por ejemplo, el maestro Montaner. Besote y nos vemos en el próximo video. Chao.